que tal como estan señores bienvenidos a experiencia regia y hoy mira tengo un padre fiel de marca registrar que aqui esta con nosotros ¡Aplausos! 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 No, pero es algo que yo vivo Y es un tema que siempre toco Porque mucha gente Me dice por Instagram Oye, yo he visto tus podcasts O he visto tus entrevistas Y me gustan Porque me identifico contigo Estoy viviendo por eso Y me has ayudado A tomar buenas decisiones Entonces si uno ayuda Siento que es muy bueno Para la gente Y para uno Ayudar a la gente A tomar esas decisiones Difíciles en la vida Oye, no Y estás súper chavo Digo, para la edad que tienes Y la mentalidad que tienes Estás con madre Yo creo que Estás forjándote Para hacer como decía, un viejón en un futuro ya bien macizo oye, te quería platicar, ahorita la música siempre dicen, es que la música evoluciona y cambia te quedas sorprendido que hace un año Bad Bunny estaba en los primeros lugares y luego de repente alguna vez lo dije que decían los reggaetoneros nunca un reggaetonero va a hacer una fusión con un mexicano o con una ranchera y de repente viene viene un madrazo y viene esta ola de donde ya los tops son mexicanos que como ves esa onda y que ya los reggaetoneros, digo, les mando un saludo hemos tenido gente muy chingona aquí, pero ahora quiero colaborar contigo, cuando antes no, pues que esto es un tren y si no te subes, te quedas en la estación entonces, mucha gente dice no, que los porqué pierden su estilo y se montan a modas y es, porque es el tren entonces, si no te subes a ese tren te vas a quedar y critican mucho que, por ejemplo cambiar el estilo de música yo tengo un ídolo que se llama Mario Quintero ok de los tucanes de Tijuana el señor no sé si ustedes conozcan porque nomás conocen los correos el señor grabó electrónico el señor grabó de todo tipo de mezclas en sus discos no sé si los hayan escuchado porque es inteligente porque creen que ahorita sigue vigente el señor porque nunca se dejó de subir al tren así que no, no, no no digan de que mira, pero ese estilo mira, es que ya no vale madre para ti vale madre pero te estás abriendo un mercado no son los únicos de ustedes hay mucha gente que puedes acaparar dejando un mercado chico o dejando un mercado por un mercado grande es lo que yo te puedo decir si tú tienes 10 clientes en una en una carnicería no, Timón está bien los tienes bien complacidos pero a un lado venden cortes diferentes cortes ingleses se podría decir o algo así mira que venden un chingo no, pues voy a ir por los cortes ingleses para agarrar 50 clientes pero los 10 que tenías dijeron ah, no, pero a mí a mí no me gustan los cortes ingleses yo quiero lo mismo pues mi respeto muchas gracias por todo lo que me compraron pero yo quiero más clientes entonces les gusto vengan a esta carnicería no les gusta les buscan otra igual que esa y yo me quedo con los nuevos clientes a huevos entonces es para crecer un mercado tienes que dejar tus clientes atrás que les gusta siempre lo mismo gente que va contigo y probando lo nuevo que haces y saboreando lo nuevo que haces y les gusta son tus clientes de siempre y tú eres un ejemplo de eso porque ahorita ya estás haciendo ese chocereño ya estás haciendo cumbia estás haciendo con el grupo frontero hicieron pues la típica cumbia más norteña pero yo acabo de ver pues te sigo en instagram que estás haciendo también electrónico carnal es que fíjate yo estaba en en tiktok viendo siempre estoy viendo qué es lo que está pegando para yo darme idea de qué quiere la gente no soy yo soy de los que tratan de hacer lo que la gente quiere y necesita oferta oferta demanda quiero ver qué es lo que ocupa qué quieren yo se los doy a huevo entonces dije yo bueno yo me considero un artista versátil y tengo autoestima digo si muchos me van a decir cinco me dicen que no pero ahorita me van a decir que sí así que no hay problema este y miré esa canción y apenas tenía como mil videos hechos de tiktok le dije esta madre va a ser un madrazo estos muchachos son nuevos no los conocen ponle que yo no sea muy conocido pero más o menos digo va a funcionar compa le dije a Alex qué rollo me gustó un chingo la rola le damos para adelante Simón Fierlich en qué parte en tal ya está pues le eché y al principio batallé dije esto no es lo mío pero me voy a acomodar y me acomodé al último estado en el estudio oye se escucha bien no puede ser que mandarla me la manda para atrás digo se escucha bien chingona se escucha bien chingona le dije me gustó qué rollo el video pues hay que hacerlo pavo entonces sale la canción esta y empezamos a grabar los tiktoks ya con la voz mía y igual pum se fue como que dijeron ay este güey está grabando electrónico qué qué sí por qué se está moviendo pero estoy haciendo electrónico sin dejar de hacer lo que yo hago porque ya tengo otros temas por salir con mi estilo entonces le estoy mezclando para tener surtido para todos los clientes esa tiendita con todo el surtido rico como dicen de todo la marca registrada es un oxo vas a encontrar de todo de todo puedes encontrar y si no ahí lo mandamos a encargar por la semana que viene a huevo ya se está fabricando sí así es oye pero por ejemplo si te gustaría hacer por ejemplo qué colaboración te gusta el hip hop sí te gusta por ejemplo qué escuchas de hip hop qué te gusta o bueno el rap de ahorita que Santa Fe Clans lo escuchas alemán pues Santa Fe es mi compa órale Santa Fe Clans es mi compa y ya hemos acordado en algo pero los tiempos no se han dado pero ya tenemos ahí algo platicado alemán también es mi compa y lo hemos platicado con cartel de santa sí no pues eso eso está está muy chingado un chababu no 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 pero ese ya ese ya es ya es leyenda el viejo pero ya el viejo ese con pantera ese ya se la neta yo en lo de antes yo lo respeto un chingo y pues el babo desde morrillo que escucha esos rolillos a huevo sin decirle viejo al señor ah pero ese de esos viejos dragados de antes o sea de antes bueno olvido no necesito otra cosa pero oye pero por ejemplo reggaetón escuchas o que te gusta hacer que tipo de colaboraciones te gustaría hacer de la que sea o sea a ti te has tenido acercamientos con algunas otras bandas que no sean muy parecidas al género aparte de los chavos con los que apoyaste sí pues Julieta Venegas sí es amiga de nosotros y ya tenemos una canción grabada no me fue hasta el puro es la canción de andar conmigo ya se grabó y cuando salí pues eso es lo que quiero saber que onda porque es que Julieta vive en Argentina pues ok entonces ella ocupó vamos a acomodarnos quedé en los tiempos y grabar el video pero la canción ya está grabada quedó muy padre oye es que totalmente en el avión y para todos lados no pues trabajando buscándole la vida porque está canijo y para quedarme yo soy de Culiacán para la gente que no sabe y para quedarme nomás en Culiacán acarreando un problema o algo o ir a los santos y enredarme mejor me voy a mí me gusta a mí me gusta trabajar me gusta trabajar y si es mi tiempo libre nomás con mis amigos y pura gente buena pues no me gusta andar en termitotes y ese tipo de cosas oye estás bien laco pero te gusta comer me gusta un chingo comer ¿qué es tu comida favorita? o sea porque te digo yo platico con gente de Culiacán y es siempre que los mariscos y todo sí 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 pero ¿qué es tu comida favorita? me gustan mucho los mariscos pero soy más así de enchiladas de mole de comida más mexicana sí la neta pues mi abuela me inculcó eso pues mi abuela hace una comida súper rica y yo soy más de comida mexicana ahorita estoy comiendo puro chicken como dijeron por ahí puro chicken puro chicken alas chicken puro chicken con agua y salmoncito ¿estás comiendo bien o qué? sí pues estoy también flaco sí ¿y luego cuánto mides? un 88 está con marido yo tengo un camarada yo estoy gordillo le dije gracias a Dios no estoy pelón y estoy alto le digo pero tengo un camarada parecía Mario Broselwey un pinche bote de basura 120 kilos el bato le dije pinche Arturito de Star Wars pero te digo y cómo le haces por ejemplo con las giras por ejemplo que a veces cuando yo me toco con el Adrián Le Món que es mi compadre que vamos a Estados Unidos puros pinches hamburgueses terminas todo taponeado wey llorando para que salga caído tengo la ventaja de que todos los en el grupo se pusieron las pilas o sea todos comen bien sí porque Chapo que toca el vacuo pues él es muy fit y de gimnasio entonces todos nos pusimos las pilas yo porque me enfermé de ¿qué te pasó? de una colitis muy culerilla y se me subió el ácido úrico comías que mucho mucha carne wey mucha harina ok mucha harina entonces me enfermé y ya tuve que comer bien a huevo sin que yo quisiera le entré al rollo del gimnasio del fútbol de comer bien y pues estoy inflacando pero ahorita lo que veo si vamos a chingarros en la carneta ahorita pues intertira pero te voy a hacer unos chicharoncitos tenemos tu etanito tenemos tengo una una dinámica rapidona que tengo aquí es por lo que me digas pues cinco cosas que de lo que te vaya te vaya a preguntar por ejemplo para ti tus cinco películas favoritas eres de películas si 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 ¿cuáles son tus cinco? la primera la primera el número uno o quieres que vaya del cinco a la uno del cinco a la uno del cinco puede ser harry potter harry potter si la la uno la uno la uno y de este ya que yo nunca las vi no a mi me encantaban los harry potter pero dicen que están están buenas muy chingonas es que tienes que encontrarle el saborcito el saborcito la cuatro pondría las de John Wick John Wick si y todo fue porque le mataron al perro imagínate ah hombre güey ahí se lo hubieras dejado al pinche perro oye la última la viste más pinche raza que su arce negra en toda su carrera no pero me decepcionó un poquito la última pero está buena si está está buena la tres te puede ser rápidos y furiosos pero cual a mi me gusta la de Tokio la de Tokio esta perra y no sale bien dice bueno sale hasta el último a mi me gusta mucho la dos la dos creo que ya es la cuando conocen al Brian la uno a Brian es la uno es la uno ah no no yo te digo la dos donde van el negrito y el ah es la tres es la tres no porque la dos es la de Tokio no es la dos es la dos es la dos si es cierto ese sería el número tres la dos la dos cual te podría decir me gusta mucho la de Star Wars también la neta ok soy fanático pero de las viejas o de las nuevas no las viejas las viejas y porque esta ya digo no se lo cogen pero a huevo tienen que meter una vieja es que son muchas que ahorita no se me viene a la mente pero la que si te puedo decir que es la número uno que soy fan y que la miro diario si quiero la de Trek ah la de Trek siempre la miro eso me encanta la película yo mira te digo Zapatos Viejos de Gloria Trevi La Risa en Vacaciones este por tus pudimos cachar nunca viste películas de los de los ficheras de mexicanas si 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 hay una mexicana que me gustó mucho fíjate yo la neta pues yo no me drogo no consumo nada más que puro alcoholito que bueno de este pero una vez andaba con unos camaradas que si se droga pues no se si todavía no y haz de cuenta que en la escuela vieron unos yo soy la neta yo soy muy de andar comiendo harina pues me dieron unos muffins y no me dijeron nada y nomás le dieron cuenta que era un pellizconcito me dijeron eh era un pellizcone pues que coba este vato dije porque que pedo y me comí el pedazo del muffin y me puse bien loco pero no tanto o sea si si la controlé y me dijeron eh vamos a ver una película al cine y yo mira que dije me avergüenza ir al cine así todo loco con el muffin vamos a la vez y fuimos en una que se llamaba nosotros los nobles wey y entonces llegamos al mostrador wey y tenía un chingo de hambre esa madre daba un chingo de hambre oiganme unos escuincles y un pelo rico y unas palomitas y unas sabritas y esto y la doña es como viendo oye pues quien viene contigo a la verga pinche monche macizo me metí wey y toda la gente en partes bien pendejas la gente callada marihuana y dije ya nos va a cachar la raza wey pero si la primera película mexicana que me encantó fue esa de nosotros los nobles nosotros los nobles con como se llamaba el vato el que decía que quería poner una gasolinera Javi Javi noble si mona ese vato fue el que hizo pues club de cuervos que también tenía esa idea de mi rey como que ese personaje le quedó el chingazo y pues también la del infierno me gustó mucho tanto me gustó que el cochiloco lo contratamos nosotros para nuestro video más reciente de Corneone si que chingón que te hizo todo el arte o fue idea tuya fue idea mía pero agarramos a alguien para que nos lo hiciera todo lo del padrino todo eso fue idea mía no y las fotos muy bien tomadas con el purito el coñac ándale si eso lo fabriqué porque dije quiero hacer algo diferente y que se va con un tour entonces que persona se puede ver mafiosa de actores pues Joaquín Cosio entonces le hablamos jaló el viejón lo tratamos a toda madre buena onda muy buena gente es un actorazo es un señorón es un señorón muy buena persona y pues lo hicimos amigos tuvimos ese privilegio a ver cinco jugadores favoritos de fútbol inga tú a nivel mundial a lo que yo quiera desde España Francia bueno pues el cinco les lo vamos a dar a a Neymar Neymar el cinco a Neymar el cuatro a Ronaldinho Ronaldinho creo que me fui muy antes porque Ronaldinho marcó mucho en mi vida ese güey ganó todo ¿sabes qué? al Ronaldinho le vamos a dar el tres vamos a poner otro en el cuatro ¿a quién? en el cuatro es Latan Ibrahimovic buena en el trece a Ronaldinho faltan dos ¿hay un mexicano en ese dos? no y a ver el dos ¿cuál es? el dos es Messi ¡ay cabrón! ¿y el uno? Cristiano Ronaldo a ver a ver ¿crees tú que es mejor Cristiano Ronaldo que Messi? ¿por qué? para ti ¿pero por qué? para mí sí porque es más completo porque es más completo en todo es más alto está más carita hace más comerciales tiene más diálogo tiene más presencia tiene más carácter tiene más liderazgo y todo lo que él ha jugado le costó disciplina y no lo tenía nato porque no es nato pero Messi para los Messi lovers es nato es el rey es el rey pero para mí el número uno es Cristiano pero si me pregunta quién es el rey es Messi es Messi ¿y de mexicanos quién te gustaría tú tres? tres mexicanos Carlito no Carlito Vela le doy el uno ¿el uno? sí aunque no le gusta el fútbol ok el 3 el 3 lo voy a dar a mi compa Alexis Vega porque es mi compita y lo aprecio y el 2 qué otro jugador ¿Córdoba es mexicano? sí así me gusta mucho cómo juega Córdoba Córdoba oye no está ni Cuauhtémoc Blanco ni Luis Hernández nada es que no te tocó esa época sí me tocó como tema por mi papá pero era más lo que peleaba y lo que alegaba me gustaba me gustaba lo que alegaba el vato pues como se movía como alegaba como decía a un árbitro ya es que le dice así esa madre así eso me gustaba porque tenemos su forma de ser pero su juego no había si me dices un top de jugadores viejos Piojo López de la América buenísimo Chaco Jiménez buenísimo y el número 1 Achita Ludeña Achita te valió así cierto ah pues si también conozco de fútbol viejo oh carnal pues si le sabes oye top 3 de actrices por no castumar tienes que tener unas 3 todos todos por bien mejor portados tenemos una actriz que siempre pusimos en YouPorn y decías esta morra no se me quita esa pregunta no me la he esperado pero la neta todos hemos conocido actrices por no o sea no nos podemos esconder de eso pero a ver déjame pensar no seríamos humanos si no conozco un cabrón que le digas oye has entrado YouPorn de ahorita y te diga que te ofende yo es del VHS compañero a mi me tocó el VHS y lo metí estoy pensando en los nombres buscar la posición de perrito era un pedo es que había una muy guapa wey pero no me acuerdo si es su nombre wey no me acuerdo su nombre pero yo me acuerdo que había una que se llamaba pues la típica no la Lana Rhodes muy guapa muy guapa y muy famosa la 2 te puse una que se llamaba Brandy Love Brandy Love si ya se creía no ya ves si le sale un poquillo pero el pedo ¿sabes por qué le sé wey? porque en la primaria en la primaria en la prepa en la secundaria quise decir wey no tenemos teléfono en la secundaria wey traían teléfono a las camaradas y se pasaban y ellos hey ya viste esa madre y toda la abuela de loco saca que te agarra el teléfono la maestra hey que estás viendo que la chingada pero la no me acuerdo como se llama la otra no me acuerdo el nombre dijo me acuerdo de ella pero no mentira no no pero como se llama pero si fueron las 3 que te marcaban si si estaban muy guapos la neta no me acuerdo el nombre de la otra pero que si me quiero casar con ellas se quede ahí que se quede ahí es que la neta te voy a decir una cosa wey si soy si fui fanático de que que perra esa madre pero me duró muy poquito sabes me duró muy poquito ese rollo porque como yo miraba muchos pinches videos de si si vienes a esa madre vas a valer madre y la verga porque te chingas las hormonas y la cabeza y yo me tomé pues porque y lo más valioso para mí es es mi viente wey y entonces todo lo que me chingara mi viente como la droga o como el porno yo le sacaba la vuelta pero si me pregunto que si le hacía el porno pues si miré uno que otro videito claro yo te lo juro me decían oye si ves porno se te va a chingar la mente a eso me decía mi abuela pues aquí seguimos pensando con madre yo te voy a decir porque me traumé con eso wey con no ver porno tengo un primo no voy a decir nombres pero tú lo conoces hijo de tu chingada madre que miraba mucha fotografía de morro y mi abuela me decía quieres quedar como tu primo y yo lo miraba para la verga dije no pues no y como la del primo en tu ancas a la verga no no pues ya sabrás como estaba y lo conocen los plebes estaba 7'4 entonces me decía que si yo miraba mucha fotografía yo iba a quedar como mi primo y dije no no verga dije no no quiero quedar así yo tenía un primo que en la secundaria tenía el brazo derecho bien musculoso y el otro todo flaco me pesó un verga no acuérdame el primer nombre y era el número uno para que la golearan los plebes ahorita lo checamos si no ahorita como era no te acuerdas la escena no no era el otro puñetero el otro lento no tenía chaparrita el vestido verga no no era una ya ya milfona porque las mejores son las milfonas Kendra Lost si si le entiendes esa madre la Kendra Lost me sigue en twitter neta la Kendra Lost la búsquela ya está viejona pero no te cargo un piano con todo el hombros esa morra me sigue en twitter es como no te la vas a coger oye tus tres actrices actrices son las favoritas a mi me gustó mucho ya está bien peloteada pero como que si me cantaba un palo si se la daba era ahorita no puedo porque estoy casado pero es Sarah J busca Sarah J es la güera fea pero carnosa una que se llama Angelina Castro una cubana que en sus tiempos chido estaba acá pero se me desmadró el mate el Fran Moro y Kendra Lost la uno la uno no es que esa no tiene rival wey esa de que no tengo que me marcó esa fue la que se me salió en los ojos cuando recién la miré y dije ah tu madre pero es que no está tan acá pero tiene algo si no y la que es de los narros sabía hablar que en las películas de que siempre ponían un vato que es como el niño polla que tiene 50 años pero parece 20 y que como que tú ah un día me voy a poner una señora te voy a dejar porque pues tú con esas añosquitas de la colonia pues no está con ella yo sabía a las gemas de los camaradas ah no tengo 10 señores acá estaba buena la película carnal tengo yo siempre pido algo y algo que me encanta me gusta mucho tu música pero hay una rola que a veces la pongo yo en las fotos de instagram este y este puro campeón me imaginé que me hace decir esa creo que si se ha visto siempre la pongo porque esa 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 los ponen camaradas exitosos que tengo boxeadores de este futbolistas son campeones pues se dicen a la verga puro campeón a la verga puedo grabar un pedacito porque me gusta es de que esa frase me dice a los envidiosos a huevo o sea ellos no te dan de botanear a huevo este y me la pelan a chile o sea yo la pongo a veces la pongo y dice ay wey a ver si pinche raza no me dice te crees mucho y la verga pero digo no wey es que esa pinche rola es cuando órale puto quieres que me vaya mal ahorita y aunque esté trillado el tema ese de los envidiosos siento que es un tema que nunca pasa de moda porque la envidia prevalece todos los días claro siempre la envidia siempre decía un camarada la gente quiere que te vaya bien pero no mejor que ellos a huevo bueno voy a grabarlo si lo ven ustedes en youtube siempre lo hago me vale verga es mi canal de youtube y el invitado si quiere pero este me va a esto se lo voy a mandar el video a mi facebook personal amigos que me caigan pensé que se iba a mandar a candra luz que verga mira candra aquí andamos dos de tus fans que si quieres que te hagamos un cofre y mofle no este rolita este pedacito de rolita es de las que me gusta cuando uno va joneado y le echa ganas y salen las cosas chillas andamos bien aunque les duela que andamos al cien los envidiosos no dan de comer y me la pelan lo que es para que sepan muchas gracias compadre aplauso aplauso oye carnal pues es tiempo de tratarte como te mereces de alimentarte que chula te voy a hacer un taco bueno varios porque la comida es para ti estilo mole este y bueno esperemos que les guste mucho y para que todos también prueben como la mole hace las carnetas asadas seguimos aquí con mi compadre de marca registrada señores ahorita regresamos con más aquí la experiencia regia venga kendralos kendralos llegó la hora cuchi cuchi la hora chihuen huenchona y estamos a punto de empezar a hacer la carnita asada carnalito si haces carne asada tú en en guillacán si te juntas con la banda si claro eres el que la prepara o tienes un compa que siempre es el que yo le hago no tengo un camarada que la hace siempre normalmente ese nunca trae dinero verdad no les toca el vato que dice yo le hago no traes la nada we no compadre tienes amigos este este que es que todos tenemos en la vida debes de tener uno así que sabes que todos te dicen no vale verga ese camarada pero tú siempre lo jalas porque dices no sé we me cae bien we sé que no vale verga si si tengo uno si tienes uno es como que es de a huevo que hay que tener un amigo que no vale todos todos tenemos un amigo que vale verga pero que lo queremos que lo quieres que dices tú es que este we es bien chispa es bien chispa ¿por qué haces esa cara toro we tienes oye tienes amigos el todas mías si a huevo es el que 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 onda este le tira pedo con tu prima y la ve si 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 el chapulín no te tocó el chapulín el amigo chapulín si 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 me tocó que andaba queriendo hacer sus fechorías pero la neta no 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 pudo el mequetrefe no pudo el mequetrefe oye es que hay unos pinches camaradas mira a mi me da risa el camarada chapulín o el camarada que trae un bora 2011 o 2009 y ese y ese wey ese wey dice que está gordillo así feo y dice eh va a haber morras chidas eh te buena mames wey pues también las viejas van a decir si va a haber vatos galanes trae un bora 2011 y una de las llantas no trae ring está negro es que trae la refacción si ándale esa 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 y las otras dos están boludas de una chingada ándale ándale si wey la neta pienso que mucha gente si tenemos ese ese todas mías que toma cerveza nomás el viejo ajá que no quiere poner más no y te dice el vato no yo yo cheve pero lleva cerveza gallo lleva cerveza gallo si el vato no quiere poner de la cerveza oye carnal para este dos mil ahorita estamos grabando esto y a lo mejor ya 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 pasó vas a estar colaborando en el concierto de 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 los de ay del concierto que estás ahorita con frontera frontera te invitaron pero estuviste en monterrey hace poco si estuve en monterrey hace poquito la arena me fue muy bien y sé que te fue la neta yo la base monterrey pues ya te lo he dicho fuera de cámara los quiero un chingo son muy me han cobijado super bien monterrey la verdad yo siempre he dicho tijuana es mi segunda casa yo soy sinalo soy de culiacán ajá guadalajara también me cobija muy bien pero ese amor que tengo por los regios está está aumentando porque monterrey nunca me dejaba cuándo fue la primera vez que hice monterrey te acuerdas vine abriéndole un concierto acudiciado en el domo ok después vine dos veces al domo y los llené yo solo como que la gente de ahí me fue agarrando cariño ajá les gustó el show pues porque la neta yo siempre con los regios me voy de paso siempre siempre les gustó el show entonces después me tocó estar en el en el bandazo ajá si que ahí te vi que ahí nos miramos que hubo un frillazo ajá estuve enojete y venía de una racha un poco mala con los eventos yo porque mira ahorita la crisis está cabrona hay mucha hay poca gente que tiene dinero hay mucha competencia wey hay muchos eventos hay muchos eventos de todo tipo entonces la raza no puede acapar todo eso y viene una racha mala yo de puta madre pues me está yendo mal no me estaba yendo mal pero no como yo quería como tú querías más o menos llego a monterrey llego a la arena y cambia todo y les dije yo ese día ustedes me van a dar mi patada de la buena suerte no mames de monterrey para acá todos los eventos super bien crees que fue un que la gente de monterrey trae buena vibra si me trae una vibra bien chingona por eso me gusta venir por eso me habló mi manager me dice oye frontera dice que si vas y cantas unas canciones con ellos al concierto por supuesto les dije lo más que les dije voy a ir para allá con ellos yo tengo una fecha muy especial y quiero que vayan ellos también para sorprender a mi gente no te voy a decir en que lugar ok para no quemarlo pero que vayan para allá y yo voy a monterrey ah pues cierro sobres y ya en caliente me vine y me habían dicho que miércoles entonces no que siempre jueves pues me vine el miércoles y aproveche para ir para ir contigo gracias para hacer solo el rollo y pues monterrey me encanta me gusta estar aquí me gusta la comida me gusta la party que tienen la vibra que tienen entonces pues aquí andamos oye carnal y por ejemplo te gustaría a lo mejor cambiarte para acá o no sé veo que vienes mucho o sea traes mucho a lo mejor business o no sé te gusta el estilo o México o Guadalajara me gusta el estilo o eres más de ranchito estar en casa de acá si soy si soy si soy más de estar alejado de la sociedad pero monterrey me gusta mucho la mentalidad que tienen de que cada quien su pedo sabes el otro día me tocó ir a un antro ajá a cuál fuiste six se llama ok fresón fresón te voy a llevar uno que se llama el burro dientón es un poquito más no es tan fresa al Betos Bar al six y qué te pasó hoy voy a ir a uno que se llama Toto que me lo recomendaron Toto es fresón fresón sí que estén ahí una molestia de 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 cómo te podré decir güey hay gente loca pues gente loca que en un antro de de a ti no te caga que digo yo no es de mamón nos dedicamos a esto pero estás meando en el baño así y un mato una vez me tocó cagando güey en un aeropuerto pero ese mole qué huele una fotillo qué si me das chance de cagar sí que no nomás o si quieres métete aquí mientras estoy empujando o que estás meando y lo del vato qué onda cabrón eso me toca a los antros a eso güey yo no soy mucho de antros pero cuando me tocan las camaradas de que es cumpleaños el fulanito ah bueno un rato y vas al antro y estás acá ya ya entradillo sí entradito y acá sean tus chingaderas y llega un vato y Fidelón qué rollo viejillo de la verga y te acabas de agarrar el pinto cabrón espérate espérate qué rollo de la verga y a veces quedan mis dos camaradas conmigo y de uno le dicen qué rollo burre y no es el burre pues otro compa qué rollo burre qué rollo me dejas mirar por ti soy superman oye pero te ha tocado es que como deciste en el pedir está el dar tú eres una persona que hay raza muy linda sí muy linda pero sí hay raza hay raza que ahí te dice oye una foto por favor y que la chingada Simón jalados jalas te bajas de la camioneta haz totalmente la atención y de una oye y un saludo para mi abuelita y para mi tío ay para los de la jalón y usted la caranza y yo no mi hija cálmate la verga no que te dicen oye un saludo puedes mandar un saludo que diga pollos ortiz y promoción de dos pollos adobados la chingas a tu madre hermano pues padre te voy a hacer el primer taquito este es de chicharrón el mejor chicharrón de Monterrey es el de Méndez Junior que es patrocinador ¿te gusta el queso? sí 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 ¿te gusta? ¿te gusta el chicharrón? este chicharrón es diferente al chicharrón que comen en México ¿te gusta el aguacate? Simón échale para que se lo vaya preparando y aquí tiene usted ¿qué le gusta? ¿salsita roja o salsita verde? yo soy de roja aquí está la roja esta está buena tiene que ver mosca estamos en Monterrey aquí está esta es la cremosita aquí hay limones si usted le quiere echar limoncito tengo un camarada que es chef ahí en un restaurante de este de Culiacani y es Regio es Regio se llama Ángel Ángel ahí trabaja en la viquina de hecho le debo una carnesada porque apostamos tigres contra Chivas ¿y ganó qué? ganaron los tigres es que yo le dije oye pero yo yo sinceramente si me dicen de quién le voy a tigres o rayados está dura la situación porque me gusta mucho como juega Córdoba ajá y como jugaba Guillac porque ahorita no voy a como antes sí ya le bajó pero rayados también también cabrón también me gusta pues entonces no me puedo decidir y entonces digo oye lo voy al Cruz Azul le voy al Cruz Azul como el Franco a ver pruébelo a ver usted me dice ahí está la salsita ya le echó usted me dice si le gusta este se llama el primer taquito y ahorita te voy a hacer uno que se llama el escalera al cielo este que trae borreito no quiere un taquito borreito conmigo vamos a dar te estamos haciendo carros para todos a ver dale es que el borre el borre no lo conoces a él estaba conmigo luego sexto sí cómo no a ver ahorita lo vamos a dar a todos rico si te gusta si no escúpelos bueno está buenito es que siempre quieres tomar refresco agüita que quieres agua agua por favor agua oye sabe que está pasando de verga por eso te pregunto te digo una cosa todo bien pedo soy de siempre lo digo con los invitados tengo un pedo yo no sé si me tocó un tío de chiquillo no sé pero de de que me gusta ser buena anfitriosa a mí siempre he dicho que la carne asada aquí en Monterrey es como el lugar donde reúnes donde dices puras putas mentiras pero aquí aquí arreglas el mundo o sea típico vato que el COVID mira si hicieras este cállate en la cico y botar la carne pero aquí se arreglan aquí a esos negocios que no van a servir que no van a funcionar si quieres es que le dicen que el humo lo sigue a los guapos oye que bueno está este taco y eso que apenas estamos empezando toro está buenísimo quiere uno toro toro mira le voy a hacer uno está buenísimo porque este que me la va ven eh pinche mosqueo disculpen con las mosques pero son amigas mira compadre venga para acá pásale pásale no pasa nada pásale mira ahorita lo vamos a dar a todos toro está bien perro wey allá puedes comer y allá ahí lo mostró limoncito si acá hay más limón ahí disculpen con las mosques pero esas vienen incluidas estamos en colonia popular tiene que haber mosca eso es de huevo oye carnal cuál es tu auto favorito pásale pásale ahorita cuál es por ejemplo alguna vez tú pensaste yo sé que te va bien y todo y te has comprado tu carrito y todo pero como cuando estamos unos morros y dicen algún día voy a tragar un carro así de garga como ese wey porque todos te has podido darte esa ese lujo cuál es tu carro favorito que dices tú ese ya me lo compré o pues sabes o veré de carros viejitos me gustan mucho los gtr ajá los skyven ajá y en nissan no en nissan me gustan mucho pues la morgini maglaren los r8 y ya ya me los puede a la verga no los puede comprar yo pensé que era un Versa me maman los Versa la veo la veo es la mamá un Versa es un buscapleito siempre wey que yo digo wey ves una pinche ¿cómo se llama la moriria Urus wey hoy ves un vato y una Urus hoy a 80 en la calle wey a 80 y trae un pinche motor de no sé 8 cilindros o 10 y luego ves un hijo de su puta madre un Versa que trae en vez de bolsas de aire trae una bolsa de Soriana el wey no trae ni protección a 150 compadre te vas a matar wey o sea y si chocas te vas a sacar con abrelata siempre lo digo wey hace poco me chocó un Versa a mi ¿a qué? ¿a qué carro? a un X6 hijo de su perro ¿qué te dijo el vato? el seguro paga wey no fíjate que como que estaba iba por un partido de fútbol se me está haciendo bien tarde y hubo dos muchachos que traban conmigo le dijeron no ustedes queden seguían el pedo ya me fui no quise ni alegar pero no sé qué les dijo el vato creo que no miró porque el futuro tiene atraveso imagínate que traes un pinche Versa y le pegas a una burda una X6 le dices al vato compadre pues ahí están las escrituras de la casa para arreglarnos ya me llevó a la verga contigo oye caro para este 2023 digo todavía falta para que se termine qué planes traes este en cuestión de la música todo lo que lo que estás haciendo por lo que te dije ahorita estoy hablando con Junior H porque traemos algo ahí pendiente y lo electrónico lo electrónico tengo una rolita con unos chavalos de aquí ajá los sangre por sangre ajá eh lo vamos a tirar a mediados de septiembre entonces vamos a ver qué tal la polla de la gente a él si le gusta ya es que por ahorita él lo verga está pegando súper duro ajá queremos ver que si es por ese lado y si no pues le seguimos dando por donde ellos quieran te gusta el cine no te gusta yo veo mucho que si le metes mucha historia a tus videos ajá o sea de que de fiesta inviertes en personajes en el del que guapo que traes al Schwarzenegger que le metes este ¿qué pasó? ¿te cayó o qué? compadre espérate porque está la carne no te me vas a llenar está buenísimo esto déjame a ver venga para acá güero venga ese güero agárralo ahí les voy a dar a todos ahorita no se me no se me espere pásale 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 es que aquí esto es la carne asada esto es la experiencia regia el compa borre el borre mira venga ese borre ahí le va prepáreselo prepáreselo que le da vergüenza al güey no 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 porque le va a dar vergüenza usted agarre vergüenza sabes que es vergüenza carnal cuando haces carne asada y llega un camarada con pollo ese güey si tiene que tener un chingo siempre un vato que lleva con pollo eh compadre lleguele a la vergüenza ahora si va le voy a armar una cosa que se llama pinche mosquero oye si hay un chingo de mosquero ahora si se me hace que es mi cotorreo fíjate lo que voy a hacer esto se llama empalme que es el empalme son dos tortillas trae frijolitos y con chorizo yo le voy a agregar algo de gordo más queso más quesito aquí no aquí no vamos catimando si trago el pinche cotorreo bien mosqueado yo que bueno que me viene con hambre no carnet vamos acabado como le gusta la carnet mira este es el término chido yo siempre he dicho el término tres cuartos si 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 dijo como cuando andas con los camaradas y se van a llevar a las viejas cuantos quieren tres cuartos dijo aquel y mira vamos a pasarlo para acá no es sangre hijo de su puta ma si va ahorita lo voy a poner con azúcar con que se van güey hombre me pones azúcar a mi y se me elevan los triglicéridos vamos a ponerla acá eso chingón hermoso gracias no que como aquí la mosca le da un sabor diferente a las cosas si si vamos a poner esto se llaman empalmitos y te voy a preparar una ahí tienes un plato para poner le ponemos quesito aquí lo tengo y mira fíjate como como está el pedo nomás que se duele bien hay gente que lo hace de cebrada lo hace de chicharroncito lo hace y otra cosa te gustan los jalapeños si pero ahorita no puedo comernos no porque estos son jalapeños con tocino y queso crema van a ser pa' que güey a todos ellos nos vamos a dar oye carnal pues solamente decirte que de antes te quiero despide la entrevista te quiero dar este empalmito pero más que este tiene tiene su chiste es un pedo voltearlo aquí está mira si puedes ver estos son como frijolitos si 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 fritos fritos con y luego ah tu madre yo pensé que le ibas a echar un gancito o algo así no hombre un submarino fíjate traten de las las recetas que hago yo en internet ahora las consuman se van a morir o sea eso te lo voy a decir una cosa así la el licuado de submarino con fresa y con chococris y todo eso este si quieres conocer a los que se fueron en el Titanic chingate uno de esos si viste si estuvo bien hecho eso del Titanic si viste los datos que que se fueron en el submarino ah si 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 se viste que cuando les vendieron el paquete dijo el paquete incluye bajar ver el Titanic y conocer a todos los que se mueran venga no se quedaron no se quedaron no se quedaron no se quedaron no me estoy más afunado yo que la chica todo la pinche arena no nos quiere nadie ya en Instagram compadre va a ser la misma échale salsita limón y usted me dice que tal quien quiere empalme bueno voy a poner todos yo a la verga si para nada no hombre que se va a quedar viejillo mira váyase preparando ahí que chaca hasta esto de que no pues que esto es lo bonito ah espérame espérame antes antes de todo espérame tantito espérame tantito te gusta mirate lo que se va a hacer es nomás tantito ay pendejo espérame espérame no pasa nada no pasa nada no pasa nada que andraluz ayúdame ahí está esto es un toquecito de amor solamente un toquecito de amor dele ahí dele ahí ahora si me dice usted suétenos suétenos es grasita buena es grasabuena es grasabuena de Diosito dele copero usted que pasó que pasó ah muchas gracias muchas gracias muchas gracias ok le voy a poner más empalmes pues carral quiero que me den visto bueno vamos a poner más tortillitos más carne y decirle a la raza gracias que compartan señores porque estamos aquí en experiencia de regista y se me andaba pasando chingas otro pedo compa venir para acá que venir a comer esto es la carita asada la comidita la 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 como se llama el cotorreo el cotorreo chido y decirle a la raza pues que te sigan ahí a ver que tal frijolitos con chorizo carnita algo de tuétano que tal jalo o no jalo macizo macizo eso no está bien bueno compa la neta para que vean te veo muy muy triste te veo bien triste bien triste que te veo prepara la cara te veo bien triste a la verdad prepara la cara vengase para acá acá veo más gente triste déjame quitarles la tristeza si me la picas si te no 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 con carne si fuera ah si la pero se me está salvureando wey si me la picas dijeron hombre te la machaco te la machaco ábrele 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 carnal pues agradecerte espero que te haya gustado la carrita véngase para acá todos a comer y felicidades y felicidades por todo lo que estás haciendo eres un tipazo nuevamente y gracias por darme la oportunidad de entrevistarte ya te traía carnal y no no se podía nosotros igual nosotros igual también porque siempre le decía a Tamayo güey dile dile a la mole que hay que ir para allá que hay que hacer algo pero los tiempos no dan pues con el pinche de Adrián que no se pudo si anda anda en Portuguay pero te manda saludos el cabrón no no estamos a la orden y pues siempre es un gusto y saber que nos ibas a preparar esta comida desde hace ratito toda la gente regia debería poner un restaurante al rato lo pongo quiero poner uno quiero vender puros puros pero con pelos no no burros de los normales quieres quesadilla ah mira esta es esta se llama empalme aquí está empalme échale échale quesito y bueno señores pues terminamos acá con todos los amigos mi compadre Fidel marca registrada consuman consuman mucho marca registrada señores síganlo en sus redes sociales como te pueden buscar a ver me estoy ahogando no perdón no preocupes dale agarra aire en instagram estoy como Fidel Marca Registrada guionbajo7 y en la página que estoy con Marca Registrada1 tiktok Fidel Marca Registrada7 ok ustedes tienen un taquito bien rico para bien pendiente cuídense mucho arriba de Monterrey arriba de Puleacan toda la gente de México a huevo ya lo saben esto es experiencia regia venga me ma me 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 to me